Ay no, se fue el agua Bueno, lo intenté, no podría ir a trabajar No hermano, no sea así, ya me pregunté si puede hacer teletrabajo Shhh, lo intenté, dije Oye hermano, ¿se piensa quedar allá adentro o qué? Es que me paseó el espíritu del popó Hermano, pero y no pesquino hay agua Ay verdad, lo alcanzé a devolver, menos mal me acordó Qué asco hermano